Lo hemos tenido que cambiar varias veces que decidimos hacerlo, lo habíamos fijado para el 21, que incluso salió en las redes sociales también, pero bueno, se nos superponía con actividades que estaban previstas en la pista de motos, así que lo pasamos para el 28, la famosa barrileteada que hacemos en San Carlos Sur, pero lamentablemente el tiempo amenaza con llover en el día de hoy, a la noche y mañana, y eso, digamos, genera barro en el lugar, no vamos a poder hacer la barrileteada, no nos vamos a arriesgar a eso, y tenemos una plaza hermosa en San Carlos Sur, así que decidimos hacer los festejos en la plaza 27 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, en la zona de juegos, donde también vamos a colocar inflables para que los chicos puedan jugar, la chocolatada, los copos de azúcar que también son característicos de San Carlos Sur, y va a haber una hora de títeres, tipo 3, 4 de la tarde, y vamos a realizar importantes sorteos también para los chicos de San Carlos Sur. La entrada es gratuita. Sí, por supuesto, como siempre. Bien, ¿y se cola de alguno del centro, alguno de Gessler, alguno del norte, también? Siempre son, es bienvenido la gente de la zona, así que por supuesto invitamos a la gente de San Carlos Sur, y de alrededores que siempre vienen a la plaza, los días domingos. Es como un espacio tan propio de la región, ¿no? Porque esos árboles enormes, esas extensiones más grandes de las plazas convencionales, se torna como el lugar de la mateada del domingo. Sí, uno pasa los fines de semana y la verdad que la plaza es muy concurrida, y cada vez que desde la comuna se propone un evento, una actividad como esta, la gente responde y nos acompaña, y esperemos que así sea también este domingo, en el marco de los festejos del mes de la niñez. Muy bien, ¿recordamos a partir de qué horario? A partir de las 2 de la tarde, y lo vamos a extender a lo largo de toda la jornada, mientras el tiempo nos acompaña, porque sabemos que va a estar fresco. Va a haber sol, va a haber sol, pero va a estar fresco. Pero bueno, la plaza tiene distintos rincones, y en algún lugar da el solcito como para tomar mates y jugar con los chicos. Muy bien. Gracias.